Vamos a ver si ahora sí podemos conectarnos con Pedro para que comparta la última parte de las muestras que quería hacernos el día de hoy. Como ya platicamos en el vídeo anterior, Pedro es un coleccionista que comenzó como coleccionista regular de cómics y manga y la necesidad de conseguir cierto material hizo que él terminara convirtiéndose en un distribuidor de cómics y en español, para aquí, para Panamá. Entonces vamos a ver, saludo a Eliezer, vamos a ver si podemos restablecer una conexión de vídeo con él para que él muestre algunas cosas que quería enseñar ya para finalizar la transmisión. Y yo oficialmente despedirnos de las personas que nos acompañaron el día de hoy. De veras gracias por su tiempo a todos, gracias por darse el tiempo este domingo, pues sabemos que todos estamos en casa y estamos cuidándonos de la situación que hay en este tiempo para quedarnos pues en vivo. Esperamos que les haya gustado hasta el momento y bueno cualquier consulta adicional que tengan es el venido. Ahora sí, estamos de vuelta con Pedro Batista. Ahí parece que las muestras de figuras de colección eran tan buenas que no las aguantó. Puede ser, puede ser. Bueno, tú también coleccionas figuras, Rob. Sí, aquí tengo algunas. Ese es Red Hood ahí y Spiderman. Spiderman. Este es una figura de Dead, de Sandman. El artista la hizo, que la hizo, se llama Stanley Lau, que se llama Arjen. También quería mostrarle esta de Ramona, de Scott Pilgrim. Yo no la saco de las cajetas porque necesitaría tener una vitrina para que no le entre el polvo, entonces no tengo la vitrina todavía. Y tampoco le puede pegar el sol. Así que... Pero es un hobby... Sí, esa es la Ramona Flower de Scott Pilgrim. También tengo... Déjame, mostrate... El casco del Doom Slayer. Que también colecciono figuras de videojuegos. De Doom Eternal. Sí, de Doom Eternal. Y tengo más ahí, tengo una de Power Girl. Esta de las Bishoyo de Kotobukiya, que es una fabricante japonesa. Que usa puros artistas de anime para redibujar a los personajes de DC. Tú coleccionas figuras de acción, porque yo colecciono estas tuyas, que son figuras no articuladas. Sí. Yo sí he visto que tú tienes bastantes figuras de acción. Ahí muestro un poquito las que están arriba. Figuras de DC y Marvel por allá. Algunas. Por allá está Arrow, en la esquina, apuntando allá a la pantalla. Por eso es que no lo muestro. Me voy a soltar alguna flecha por ahí. Entonces, espero... Y puedes decir por qué te gustan más las articuladas que las estatuidas. Yo siento que para mí empezó más que todo por el tema de que... A mí me gustaba también hacer photowalks en el aspecto de que uno no consigue fácilmente modelos para tomar fotos cuando quiere hacer fotos de perspectiva o de referencia también. Entonces, lo que yo hacía era que yo tenía algunas figuras de acción por ahí y me ponía a tomarle fotos a las figuras. Digamos, una en la ciudad o algo. Incluso llegué a hacer con mi esposa porque también coleccionó a veces minifiguras, pero no minifiguras cotidianas. Los que no saben minifiguras son estas del Evo. Así. Y algunas también bootlegs que no son oficiales, pero las hacen con el formato de minifiguras. Este es de John Rambo. Entonces, y lo que yo hacía es que me buscaba escenas o algo y me iba y tomaba algunas fotos. Y me gustaba hacer como esas secuencias de acción. Y algunas había compartido en Instagram, más con minifiguras, otras con figuras de acción. Pero siempre me ha gustado, pues. Y también fue el hecho de que como para refrescar un poco la decoración, muchas veces las articuladas te permiten poner las esposas diferentes o hacer combinaciones locas. Como yo tenía una, creo que en la oficina, que era una de Mattel de Stone Paul, Steve Austin, el luchador. Haciendole una palavizadora al guasón de Heath Ledger. Entonces, de ahí la veía y se quedaba como que, hey, ¿esto qué es? Stone Paul haciendo una palavizadora al guasón. Entonces, ese tiempo de jugar con la creatividad también. Yo más como soy diseñador y compositor visual, porque mostro la composición y eso, era como una parte de oportunidad de experimentar. Este, con ellas también. Pero igual me gusta tenerlas así, este, y seccionarlas así en galerías de superhéroes, dividirlas y todo eso es coleccionar. Pero veo que la tuya es más para el tema de esta tuya de lujo. Para poder tenerlas específicamente, por lo menos esa de Death. Me gusta porque tengo entendido que es por una portada alternativa que él hizo en algún momento o algún diseño. Y entonces, y si después le escribió que hiciera la figura, en base al arte. Sí, porque ellos lo que hacen, hacen el dibujo y luego el escultor la esculpe, y luego la escanean con láser y la imprimen en impresoras 3D. Pero siempre hay un artista haciendo el dibujo original. Sí, porque esas son ya ediciones más, se puede decir, de colección menos masiva, porque ya son esculturas de diseñador, en base a un artista específico. Y si hacen mucho esto con lo que le llaman la serie de diseñador, que yo he visto Superman por Greta Pulo, Superman por Yael Lee, Superman por Jim Lee, Superman por Jim Shun, que fue uno de los últimos que trabajó en Liga de la Justicia. Y las hacen en base a eso para los que quieran una representación 3D de la versión, según el dibujante que ellos les gusta. Y esa parte es por lo menos, pero es muy interesante también. A mí me gusta bastante porque la figura es articulada, a mí me quita la ilusión por la articulación. Porque cuando yo veo la articulación, yo siento que no es el personaje, porque es un juguete. Entonces cuando yo tengo una figura que no es articulada, me gusta por eso, porque se ve como una estatua, como una escultura. Es el personaje fijo en un momento del tiempo, como si fuera una viñeta. Ajá, está capturado en ese momento. A mí personalmente me gusta más a eso. También, por ejemplo, yo creo que no comentamos eso, ya para terminar, que por ejemplo yo compro portadas para coleccionar. Creo que el señor Harley hace lo mismo, pero él sí le gusta leer más en grapa. A mí me gusta leer más en recopilatorio, pero los issues yo los compro para coleccionar por la portada. A mí me gusta que yo quiero de este artista, yo quiero de Arjen, yo quiero de Adam Hughes, yo quiero de McKean, cualquier artista que a mí me guste, yo colecciono. Entonces, no sé si puedes comentar, creo que tú consumas los dos, tanto grapa como recopilatorio. Hay gente que te pregunta cuál es mejor y cuál es peor. ¿Están preguntando por ahí? Dicen, nos fuimos de nuevo los míos. O sea, ok, yo una de las cosas que recomiendo es que depende de qué es lo que te guste más. Yo colecciono de ambos muchas veces porque si es una serie que yo sé que es limitada, digamos, seis capítulos, seis capítulos, y son personajes que me gustan, me gusta tener la primera edición. O sea, y es algo más personal, no buscando revender ni nada, yo no sé, yo no sé de esos coleccionistas que revenden en ese efecto de compra como para revender un producto, pero normalmente es por ese caso. Por lo menos ahora mismo yo estoy leyendo Immortal Hulk, de Al Iwin y Joe Bennett, que es tremenda historia. Creo que hablamos del primer volumen en un conversatorio de los musicios de Panamá, de los fans. Entonces, y yo sigo coleccionándola porque me ha gustado como una historia. Yo sé que va a llegar un momento donde se va a acabar, que Al Iwin ya dice, yo no voy a escribir más aquí, yo terminé lo que tengo que contar. Y yo quiero la primera edición por dos cosas. Porque leí el primer capítulo y me gustó el concepto que tomaron de Hulk, una mezcla de la serie de los 70, con elementos más como de suspenso y horror, y el hecho de que prácticamente todas las portadas las ilustran Alex Ross. Y Alex Ross, el que no lo conoce, es bueno que lo conozca. Es un ilustrador que trabaja en acuarela, realismo. Entonces, si tú ves una portada así, de Hulk, de una vez salta a la vista y tú dices, ¿esto qué es? Entonces, este es Rick Jones, el amigo de Hulk, tocando la flautance, en una tumba, para los que no saben, él está muerto, ahora mismo en los cómics, y en la luna, el rostro de Hulk. Pero todo esto pintado, súper realista, por Alex Ross. Y prácticamente todas las portadas de ese cómic son así. Entonces, yo lo quería coleccionar por eso. Yo dije, me gustaría tener todas las portadas de Inmortal Hulk, y la historia es buena. O sea, que ya tenía dos puntos a favor. Entonces, ya normalmente, yo en recopilatorio, me gusta leer cuando sé que es una historia que yo quiero poder digerir completamente, pero no es algo que yo tenga que consumirlo de una vez por algún tipo de tema. Dice, por las portadas, por todo esto. Entonces, muchos de esos, por lo menos, esta liga de la justicia de Scott Snyder, que yo creo que tú también me comentaste que tú querías leer la corrida. Sí, y por eso no la he leído. La voy a leer. Yo empecé a leerla, y yo dije lo mismo. ¿Y tú sabes qué? Yo no voy a leerla. Este libro no es para leerlo mes a mes. En realidad, no. Porque para un lector que quiere ver la acción de esta liga de la justicia contra la sociedad, la legión de la destrucción, que son los villanos en ese arco, es mejor leerlo corrido y tener la historia y la acción toda seguida. Entonces, yo dije, yo voy a esperar. Y ahora mismo está saliendo, creo que salió la primera edición de Lujo con los 12 primeros capítulos. Y ya hay varios recopilatorios, como de 6, 8 capítulos cada uno. Y que ahí es cuando, cuando de pronto me siento a leer como se dice con calma. Y hay muchos que hacen eso también. Pero es lo que les funciona. Hay otra gente que no colecciona cómic físico, de composición cómic digital. Y muchas veces por la pandemia, por esa situación, es lo más recomendable. Por eso es que yo estaba mucho empujando el tema de que si querían empezar a leer, se metieran en aplicaciones como Amazon Kindle, que tiene prácticamente recopilatorios completos gratis para nada más descargar por el tema de la pandemia. Ahora, tú mencionabas Webtoon, que esa es buena misión. Independientes, grabadores independientes, trabajando cómic digitales, muchos de ellos gratis, que salen capítulos nuevos por semana. Esa es una buena manera también de tener material para leer. Pero mi percepción en ese caso, primero, si vas a comprar, establece tu presupuesto. Porque si me ponen a elegir entre comer y leer, yo prefiero comer. Entonces, también ver de que si tú puedes hacerlo. Hay personas que de pronto dicen, yo quiero empezar a coleccionar, pero yo no tengo dinero para comprarme cinco cómics al mes, seis cómics al mes, que cada capítulo de estas grapas cuesta ahora en la actualidad cuatro dólares, cinco dólares, a algunos le cuestan hasta ocho dólares. Entonces, y nada más es una parte de un capítulo. Entonces, mucho lo que yo recomiendo también es, ok, ahora hay tiendas, así como distribuyen los mangas, que por ocho, diez dólares tú tienes cinco capítulos del manga en un solo libro. Hay cómics que, bueno, porque están a color y la impresión es más cara, muchos temas por los papeles, están en quince, están en veinte, hasta treinta dólares libros gruesísimos recopilatorios. Y tú dices, bueno, yo voy a ahorrar de aquí a cinco meses, o más, lo que yo pueda, y me voy a comprar uno de estos libros de quince, veinte dólares, pero yo tengo la historia completa en ese libro, o buena parte de la historia. Y siento que para muchas personas que quieren empezar, así es más factible. Entonces, pero todo... Otra Cetin ya pregunta si los recopilatorios se deterioran menos que las grapas. Eso depende de cómo tú los cuides, porque por lo menos nosotros estamos en un Panamá que tiene un clima tropical húmedo, y eso es horrible para todo material impreso. Entonces, yo tengo cómics que yo he guardado en sus bolsas, como estas de plástico. Yo sé que tú tienes tus grapas de portadas variantes, las tienes así mismo, Pedro, guardadas, con su cartón para que no se doblen, y su bolsa plástica. Entonces, pero es tema del cuidado y almacenamiento. Entonces, nosotros podríamos hablar horas de cuidado y almacenamiento de cómics, que sería bueno hacerlo en otro en vivo si la gente le gusta. Pero es un tema... Sí, Carlos es experto en ese tema. Casualmente con él estaba hablando para hablar un poco de ese tema, pero es un tema de... En realidad los recopilatorios yo siento que por la modalidad de lo que son, más lo que son tapas suaves, que son básicamente recopilatorios, que no son de estos cómics que la gente que especula, como tú hablabas ahorita, Pedro, dice que voy a comprarme esta portada alternativa, tú te la compras porque a ti te gusta, tú no estás pensando en venderla. Entonces, para la gente que dice, ay, me la voy a comprar porque es... Nada más hicieron 25 estas, y después con esta le voy a pagar la universidad a mi hijo, cuando tenga 20 años. No, mucha gente lo hace por eso. Si no, lo compra porque le gusta. Entonces, pero por temas de humedad y eso, son más difíciles de cuidar. El recopilatorio, tú lo puedes comprar, y un recopilatorio normalmente no... Cuando pasa el tiempo no cuesta más, es raro. Porque en realidad es una reimpresión de un material que ya tuvo una primera impresión. Y es la manera como para que la gente se ponga al día de lo que no pudo leer. Entonces, en ese caso, es más fácil porque el material se hace para durar un poco más, y el vining, o sea, porque ya se ha pegado, ya se ha cosido, es un poco más fuerte que los dos clips que tiene un cómic mensual. Entonces, se hace relativamente más fácil de cuidar porque tú lo pones así, como un libro cualquiera, y no se dobla por estar de pie. O sea, no tiene ese problema. Entonces, a diferencia de este, que tienes que estar poniéndole un cartón para que no se doble, etcétera, etcétera, etcétera. Pero depende de lo que tú quieras, o sea, y cómo te sientas. Tú ves a un Harley que colecciona cómics mensuales, y tiene 38 años coleccionando ese tipo de cómics, pero él necesita darle cierto mantenimiento. En cuanto a... Y cambiarle los plásticos, tiene que revisarlo cada dos años. Ajá, pero para él es parte de ese coleccionismo que él empezó, es parte de su historia, y con mucha razón lo hace, o sea, porque es la manera que a él le gusta. O sea, pero él tiene que tener mucho más cuidado. Si ustedes se meten a la cuenta de él, ustedes ven cómo muchas veces él se consigue una versión nueva de un cómic porque se ha deteriorado un poco por lo mejor y otro para mantener su colección. Yo por lo menos, yo compro uno de estos, yo sé que yo lo compré a un precio relativamente económico, si fue a una feria de libros y lo conseguí más barato porque era un recopilatorio, o en internet, que lo conseguí mucho más barato porque de pronto era una versión de saldo, porque yo lo que quiero es leer la historia. Yo no estoy pensando en guardarlo como un material de ultracolección que va a subir de precio, específicamente pensando en que va a subir de precio de alguna manera. Entonces, hay gente que tampoco lo hace, pero por darle un ejemplo, y para mí es más fácil ponerlos ahí y no preocuparme mucho de que si van a coger moyes porque simplemente los publico en lo más básico. Pero al final es para lo que tú lo tengas. Entonces, hay gente que los compraba, que compra cómics para tenerlo en su barbería, en un restaurante ahí para que la gente los lea y ahí se doblan, se marcan todo y para ellos le da igual porque no es, la función que ellos tenían no era para coleccionarlo como para preservarlo de esa manera. Pero eso depende para que cada uno lo quiera. Aquí estaba haciendo una pregunta para ti, Pedro. Libro que recomendarías a alguien que quiere empezar a leer. Tú como coleccionas más recopilatorios, yo reduciría las opciones a recopilatorios. Recopilatorios, pues. Que te hagan... Sí, ok. Que tú dices... Un recopilatorio. Ajá. Que tú dices... No, pero por lo menos tres. Que tú tengas una idea que serían buenos para él y quiere empezar a leer cómics y de estas narrativas alternativas, echando un poco afuera a los superhéroes que pudieran leer, que tú recomendarías. Bueno, este es uno bueno para empezar. Uno que no necesites leer que sea autocontenido. Bueno, puede ser... Puede ser... Vlad Orkid, de Neil Gaiman, que son tres capítulos recopilados en un solo libro. También puede ser el tomo uno de Preludios Nocturnos, de Sandman, que es una historia introductoria. Como digital recopilatorio, no puedo recomendar a Loro Olimpo porque ese es full digital. Bueno, también, pues... Esa puede ser otra opción si consideras que está empezando ahí. Sí, porque es bien sencillo. Y Monster, porque Monster son capítulos episodicos. Tú empiezas y tú un inicio, un nudo y un final. Ya. No necesitas más nada. No necesitas precuelas, secuelas, nada. Ya, inicia y se acaba. Es más sencillo que leer Canon. Canon sí es más complicado empezar a leerlo y sacarle contexto y demás. Pero con esos tres tú empiezas y entonces mi recomendación, si te gusta un autor, lo sigues. si a Roberto le gusta Scott Snyder, lo sigue en su carrera y lo lee, di que, ah, este man cambió de editorial, lo voy a seguir leyendo porque a ti te gusta cómo ese autor escribe o cómo ese man dibuja o cómo hace los retcos, etc. Esa es mi recomendación. Así, tú poquito a poquito tú vas teniendo como una biblioteca de autores y di que, ah, yo hoy voy a leer a tal man porque me gustó su último libro y así te vas. Esa es mi recomendación. Empieza con esos tres y luego sigues al autor que te gusta. Sí, eso te ayuda un poquito más a ser más específico en las búsquedas y muchas veces cuando escuchas información de ellos lanzando material nuevo, de pronto le pegas el ojo un poco mejor. Yo recomendaría para comenzar lectura, dice que el dibujo de Black Orchid es peculiar, dice J.C. Tinia. ¿Qué puedes hablar? Dave McKean. Ajá. ¿Qué puedes hablar? Dave McKean. Dave McKean es un artista británico que combina fotografía con escultura, con dibujo en un collage. Él hacía eso en los ochenta antes que existiera Photoshop y todo eso. Él ganó varios premios. Creo que su obra más famosa si no me falla la memoria es Batman Arkham Asylum. Creo que es esa. Correcto. Y él rara vez trabaja en arte interior. Él solo hace portadas creo que hoy en día al igual que Alex Ross. Otro cómic que él hace de arte interior es Mr. Punch de Nell Gaiman ya que no me viene a la mente. Estaba Arkham y Blador que no me viene a la mente otro cómic que le halla de arte interior. Él hizo las portadas alternativas de Sandman Overture pero él tiene un estilo que tú lo ves ah, ese es Dave McKean. Él tiene como una firma en su arte que lo identificas de una vez. Es bien subrealista y se presta mucho con las historias de Gaiman porque como Gaiman trata mucho con los temas de los sueños y a él le gusta mucho el subrealismo se complementan bastante. Así como Roberto mencionó que Capullo que hace arte gótico se complementa con las historias de terror de Scott Snyder en Batman él es muy parecido al hecho de que los dos artistas se complementan. Sí, son artistas que han sabido trabajar bien el uno con el otro y muchas veces se crean equipos creativos en este tema de los cómics notablemente en el norteamericano que de pronto saltan y hacen diferentes trabajos. Pero ese es muy bueno y es lo que por lo menos es lo que habla la persona que comenta ahí es que es un dibujo bien particular de él y eso te ayuda por lo menos a trabajar tu ojo que si te gusta un artista puedes ir buscando más material de ellos. Yo ahí recomendaría añadiría las recomendaciones de lecturas alternativas que tú recomendaste porque me gusta porque Sandman y Black Orchid son más como fantasía tirando al suspenso y son buenos trabajos pues y también comentaste otros adicionales que de pronto van por la vena más del thriller. Ahí yo nada más añadiría este que se llama Guillaume Falls de Jeff Lemire que es y Andrea Solentino que es un equipo que venía a trabajar en Green Arrow y ahora hacen esta historia de suspenso y horror para Image Comics. Ese es el Green Arrow de Rebirth, ¿no? Ajá. No, de de Yo 52. Pero bueno, ahí hay varias ahí hay varias recomendaciones y bueno, gracias Pedro por el tiempo que tomaste esta tarde para conocer a una persona. Bueno, ya saben si quieren leer gratuitamente Loro Olympus en Webtoon y tienen otras recomendaciones que le digo para leer pues ya conocen un poco pues ese mundo de colecciones y bueno, pues gracias también por el aporte que hiciste y que ha hecho en su momento pues al tema de la distribución de cómics aquí en Panamá y cómics en español para las personas que de pronto no sabían que algún material que lograron conseguir en español fue parte de ese proceso y evolución como coleccionista en este tiempo que empezaste coleccionando cómics Dale, como no brother Dale, a todos los que nos nos sintonizaron bueno, que sigan cuidándose tomando las medidas ahí en casa ya saben tienen más repertorio para leer ahí recomendado por Pedro y nos estamos viendo para las próximas entrevistas que tengan muy buen domingo y nos vemos